Bueno, Ricardo, Ricardo, buenos días. Buenos días, todavía no, al aire, ¿no? Buenos días. El Frente Nacional Antiamlo, el Frente Nacional Antiamlo, que es esta organización que, pues, desde hace... Con Frena. Frena, le dicen, es el Frente Nacional Antiamlo, que ha organizado varias caravanas de fin de semana, protestas que originalmente iban a ser marchas comunes y corrientes tradicionales, digamos, pero que por la pandemia se convirtieron en manifestaciones donde cada persona o cada familia va en su automóvil. Han organizado ya varias de estas, al menos tres caravanas en todo el país para, pues, básicamente exigir la dimisión, la renuncia, la salida del presidente, el observador de la presidencia. Es una organización que tiene ese único objetivo. Es una organización presidida o dirigida por un hombre llamado Gilberto Lozano, quien fue directivo de... ¿Quién es él? Es un empresario, se identifica a sí mismo como empresario regiomontano, es un hombre que vive en Monterrey, que fue directivo de FEMSA, que, de acuerdo con algunas crónicas, fue funcionario del gobierno de Vicente Fox a principios de siglo. Y, pues, es también un hombre más conocido porque desde el 2010 fundó una organización llamada el Congreso Nacional Ciudadano, que en su momento también exigió la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, y a ver, ¿y a dónde vamos? Pues, a saludar a Juan Bosco Abascal Carranza, quien es integrante del Consejo Rector de Frena. Pero, aquí mi primera pregunta, Juan Bosco, buenos días. Hola, mi querido Ciro Gómez Leira, buenos días, a tus órdenes, es un honor, un placer estar un rato contigo. Gracias. ¿Sí están organizados así? ¿Tienen un presidente? ¿Tienen un director? No, mira, esta en realidad es una organización más bien plana, en donde no hay propiamente, que te dijera, puestos formales como en una organización, como en un corporativo, pero sí hay encargados, ¿no?, de cosas que hay que hacer, caravanas, comunicados de prensa, diseños de página web, en mi caso, por ejemplo, pues yo me encargo de todas las cuestiones religiosas de frena. ¿Y, pero reconocen, reconocen a Gilberto Lozano, reconocen a Gilberto Lozano como su dirigente? Pues sí, en cierta forma, aunque... ¿Cómo, perdón, cómo, cómo que en cierta forma, Juan? O sea, desacuerdos, en realidad, esos desacuerdos son, pues, cuestiones que pueden suceder en las mejores familias, en las mejores organizaciones, no falta el punto de vista del sensorial, que se fija en los detalles, contra el punto de vista del intuitivo, que se fija en las visiones de largo alcance, y a veces hay discusiones, naturalmente, pero sí reconocemos, pues, que la valentía, el arrojo de este hombre, pues ha logrado elevar de manera muy considerable las cifras de participación, ¿no? ¿De Gilberto Lozano? De las parabanas, ya la cuarta, este pasado fin de semana. ¿De la de Gilberto Lozano? Sí. Juan Bosco, buen día, soy Ricardo López Cordero. Preguntarle, ¿el objetivo único formal de frena es la dimisión del presidente López Obrador? Así es. El objetivo único formal de frena es la dimisión, la renuncia, o como se llame, yo no sé expresarme en términos legales, porque no es el área de mi formación. Soy psicólogo, filósofo, teólogo, historiador, pedagogo, novelista, padre de familia, pero no soy abogado, pero dicho en términos silvestres, sí aspiramos todos los integrantes de frena a que se vaya antes del 30 de noviembre. Bien, hay algunas expresiones que me parecen preocupantes de Gilberto Lozano, algunas expresiones que aparecen también en la página oficial del frena, hablan de la instauración de una dictadura comunista en México. ¿Cómo entienden...? Pues esto es demasiado obvio. Además, eso sí es terreno de mi competencia. Una dictadura comunista, Juan... El señor observador Fimo está de acuerdo con el foro de Sao Paulo, y es de todos los cultos, las personas inteligentes e informadas, que el foro de Sao Paulo es marxista-leninista, y matemáticamente están ejecutando un plan que está avanzando rápidamente hacia la instalación de una especie de Venezuela del Norte. Perdón, Juan Pablo, ¿en qué momento el foro de Sao Paulo se declaró marxista-leninista? Sí, sí, lo conozco muy bien, lo conozco muy bien, y en ningún momento ellos se declaran marxistas-leninistas. ¿Perdón? ¿No se declaran marxistas-leninistas el foro de Sao Paulo? No, no necesitamos, si hace como ganso, camina como ganso... Ah, entonces es una interpretación. Es una interpretación. Pero usted nos dijo que se habían declarado marxistas-leninistas, ¿no? Hay varias cosas en las que tengo que ser muy claro. Sí. La realidad es absoluta. Lo que es relativo es el punto de vista con el cual la observas. Nuestra opinión, en muchísimas ocasiones, es relativa, subjetiva y cambiante, imperfectible. Pero hay hechos contundentes, hechos contundentes que hacen un gran paralelismo entre el México actual y la Venezuela de Chávez, como el odio que tiene Manuel Andrés por todo lo que sea propiedad privada, empresarios que no estén, digamos, sometidos a su poder, ya sea por miedo o por conveniencia. Pero es evidente que... A ver, ¿qué pasa cuando dice que quiebren las empresas que tengan que quebrar? Eso lo dijo. Está en toda la prensa nacional. Todo mundo conocido. No hay posposición de impuestos. No hay condonaciones. Que quiebren los que tengan que quebrar. Y está dando unas bicocas por ahí de 25 mil pesos, además a crédito a largo plazo, para cuando las empresas que están quebradas o perdiendo empleos o que ha llevado a millones de mexicanos a la pobreza, necesitan un apoyo formal, como el que dieron los países europeos ahí todavía, o como el que dio Donald Trump en los Estados Unidos todavía, incluso lo acaba de ampliar. Y en este gobierno no hay ningún apoyo formal a la empresa. Las empresas en México van a la quiebra. Y la gente va a la pobreza extrema. Juan Bosco, veo las publicaciones del FRENA, veo las publicaciones de Gilberto Lozano, y encuentro que hay una especie como de conspiración de las fuerzas internacionales. ¿Ustedes creen que las decisiones que se toman en Palacio Nacional realmente se toman en La Habana, en Caracas, en Ecuador? Es más complicado. Es mucho más complicado que La Habana o Caracas, que son meros títeres de lo que viene siendo la cúpula global. En donde están Rothschild, Rockefeller, Soros, Goldman Sachs, una log, etcétera, las 14 o 15 o 12 familias más ricas del planeta que concentran en sus familias el 95% de la riqueza real, ya sea material o bursátil. De ahí vienen las directrices. Ese es un punto... Hablar de Soros, de los Rothschild, de los banqueros, de un orden mundial, Juan Bosco, es un punto que suelen usar los antisemitas en otros países del mundo. A ver, sí, yo soy antisionista, evidentemente soy antisionista, porque soy católico, soy antisionista. Además, este problema tiene milenios. Milenios. La historia... Acuérdate que tengo un doctorado en historia. Lo digo en estos momentos para que se entienda por qué lo digo y cómo lo digo. La rivalidad entre la visión cristocéntrica y la visión antropocéntrica es milenaria. Es anterior a la... Eso lo entendemos, Juan Bosco, pero regresando a nuestro tema. ¿Quieren que se vaya Andrés Manuel López Obrador? Así es. Más de 30 millones de mexicanos, pero ¿quiénes no soportamos? Las encuestas lo marcan con 50% más de preferencias. Ganó para estar en el cargo seis años, ganó con 30 millones de votos, 53. Porque él mismo está sometiendo su salida a una consulta. Ay, por favor. ¿Tú le crees? Yo no le creo ni lo que no. No, es que yo le creo a todos y no le creo a nadie. Yo no le creo a nada. Mi trabajo, a diferencia del suyo, no es creer o no es creer. Hubo... A ver, permítame, por favor. Permítame, por favor. Hubo elecciones. El señor ganó por seis años. Para estar en el cargo seis años. Mira, mira. Votaron 30 millones de personas por él. Sí. Él se tiene que ir en octubre. Él se tiene que ir en octubre del dos mil veinticuatro. Por ley, porque así lo votó, por lo que lo votó el Congreso, habrá una elección de revocación de mandato en marzo del veintidós. ¿Cómo? México no aguanta unos meses más. ¿Quién es México, Juan Bosco? Todo México. No, pero todo México es que... De Veracruz, Acapulco y de... No, pues... De otro extremo. Todos los mexicanos estamos siendo afectados de una manera brutal. Disculpe, pero en algo se parecen a ustedes a Andrés Manuel López Obrador. Él habla de el pueblo y ustedes de todo México. Sí, todo México... Y él habla de que el pueblo está con él, pues entonces de ahí no vamos a saber. Ahora, ¿cómo quieren que se vaya? ¿Cómo quieren que se vaya? ¿Se vaya que él renuncie? Que él renuncie. Queremos que él renuncie. ¿Y por qué va a renunciar? La gente de bien que pudiera remotamente haber en su gobierno, algún general, algún ministro, alguien que tenga un poquito de vergüenza, le diga que lo que está ocurriendo con México en todos los frentes, en salud, en seguridad, en gobernabilidad, en violencia, ahora en abandono hasta de los niños que tienen cáncer, en pérdida de vidas a manos del narcoestado que él representa, que a ver, Ciro, no nos hagamos tontos, no tapemos el sol con un dedo, con todo respeto, te lo digo, Ciro. ¿Qué es eso de parar a los malosos con regañadas de sus abuelitas? ¿En qué país vivimos? Está... A ver, Colombia, Italia y otras naciones... A ver, pero yo regreso a la pregunta. Que han combatido al narco con éxito. A la pregunta, ¿ustedes están esperando... Ni los van a regañar con su abuelita. ¿Están esperando que renuncie? Queremos que renuncie. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea. ¿Y si no renuncie? Bueno, pues ya veremos alternativas. Yo no conozco el futuro, no soy profeta. Bueno. No hay, como dice la canción, no hay camino, se hace camino al andar. Bueno. Y por lo pronto... Vamos a ver qué sucede, pero mientras tanto, como los turcos concentrados en las murallas de Constantinopla, en pegarle a un solo punto hasta que derribaron las murallas, así es nuestro trabajo para que este hombre, por la buena, sin violencia, sin atentar contra su salud, su vida y porque, como cualquier ciudadano, como cualquier ser humano, merece un respeto absoluto a su profesor. Entonces, ¿qué renuncia? El movimiento es para qué renuncia. Pero respetamos a su profesor. Juan Bosco, hay una carta que publica el FRENA en su página, dirigida a las Fuerzas Armadas, en el que piden al ejército, a la marina, que defiendan al pueblo y que ayuden a tumbar al ganso bolivariano. ¿Esperarían algún tipo de levantamiento armado? Pues no esperaríamos, no propiamente, un levantamiento armado, sino que algún general que tenga un poquito de vergüenza y de amor por su patria, por todos los mexicanos que confiamos todavía en el ejército, incluso tal vez más que en la iglesia, pues se levanten de una manera pacífica, como en Bolivia, que no hubo muertos ni heridos, simplemente una toma del poder por el pueblo, o como sucedió en Colombia, en donde los colombianos cercaron a los diputados y senadores hasta que lograron que firmaran las leyes de extradición, que los libraron de la presencia de los narcos al estilo de Pablo Escobar. Pues los libraron, no mucho, ahí siguen los narcos, pero... Bueno, porque de alguna manera ha sido inventado el poder del narcosistema en todo el planeta. Como dice mi buen amigo italiano Roberto Sabiano, la cocaína gobierna al mundo, y por supuesto que sobre todo a México. Bueno, entonces que se vaya... Es un conocimiento, Ciro. Tengo 50 años estudiando el tema del narcotráfico en México. Está bien, ¿eh? Junto con los grandes especialistas. Está de acuerdo, pero regreso a mi punto. Entonces, que renuncie el presidente López Obrador. Por lo pronto, lo más visible, lo que vemos que están haciendo, son las movilizaciones los domingos en autos. Por el momento es lo que es lo más visible que se está haciendo. Bueno, el Consejo discute, yo en ese aspecto participo poco o nada, porque yo me muevo en el ámbito de lo religioso. Bueno, sí, no lo sabías. Y yo quiero aprovechar, si me permites, haciendo uso de mi derecho a la libre expresión... No, pero, ¿cuál derecho a la libre expresión? A ver, pero adelante. ¿Libre expresión? Sí. No, a ver, no vivimos en un país... Lo invitamos para... ...que la libre expresión te permite a ti decir lo que consideres plausible o prudente o necesario... Sí, pero lo invitamos para una entrevista, ¿no? Imagínese. Pero bueno, lo escuchamos. Ven, Juan Bosco. A ver, entonces me das chance de expresar... Sí, tenemos que irnos ya... Tenemos que ir con... Es pregunta, ¿eh? Sí. No quiero invadir tu espacio con descortesía ni aprovecharme... No, lo que pasa es que ya vamos a tener que terminar, porque nos tenemos que ir a un corte, si puede ser breve, por favor. A ver, entonces nada más quiero decir una cosa. Este es un exhorto a la nación mexicana que todavía se reconoce católica. Y si el mexicano común se reconoce católico, debo decirle que Ratzinger, el Papa Ratzinger, textualmente dijo lo siguiente. En una misiva que envió el Papa Emérito, ahora Emérito Benedicto XVI, a los obispos de Estados Unidos, tenía que ver con la disposición de negarle a Eucaristía a los políticos a favor del aborto. En ella afirmaba que un católico, mexicano, ruso, japonés, chino, gringo, sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno para presentarse a la cerrada comunión si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto. No, 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 al contrario, no, Andrés Manuel López Obrador está en contra del aborto. Pero bueno, nos tenemos que ir, dejamos, dejamos ese tema para más adelante. Unas personas abortistas comenzando por la ministra Olga Sánchez Cordeiro. Bueno, muchas gracias Juan Bosco, gracias, gracias. Gracias a ti, quiero por el espacio y hasta la próxima. Hacemos una pausa, hacemos una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos.